¿Cómo rechazar una oferta de trabajo en Upwork? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te mostraré cómo puedes rechazar una oferta de trabajo en Upwork. Digamos que has solicitado un trabajo en Upwork y el cliente también quería trabajar contigo, pero por alguna razón, no quieres trabajar con ellos y quieres simplemente rechazar su oferta. Ahora lo que tienes que hacer es, en primer lugar, pulsar sobre la opción donde dice que tienes una oferta en Upwork, com. Después de eso, te llevará al espacio de ofertas activas donde te proporcionará la lista de todas las diferentes ofertas que has recibido en tu cuenta de Upwork. Así que como puedes ver, he recibido esta oferta hace 3 horas, así que simplemente voy a pulsar sobre ella y entonces te proporcionará los detalles de la oferta como el estado, el título del contrato, la categoría del trabajo, el tiempo o la fecha en que la oferta expirará, la fecha en que la oferta fue ofrecida, la fecha de vencimiento de tu trabajo, el importe de la oferta, la cuota de servicio de Upwork y, finalmente, la cantidad estimada que recibirás. Ahora digamos que no quieres trabajar con ellos y simplemente quieres rechazar su oferta. Ahora lo que tienes que hacer es simplemente pulsar sobre la oferta de declive que está justo aquí y una vez que hayas hecho eso, tendrás que seleccionar la razón de por qué estás rechazando su oferta y una vez que hemos visto la oferta de declive